Continuamos en el informe de la quebrada de Guarrús, su tanque de serenador, hoy domingo 21 de julio de 2024. Si lo ves, si lo ves en Youtube, si lo ves, si lo ves en el Facebook. En el informe de esta quebrada de Guarrús, que hace su juntanza con el río Cañobralejo, hoy domingo 21 de julio, la temperatura va aumentando 25 grados centígrados y comienza a picar. Estamos en límites entre la comuna 19 y la comuna 20, lo divide este puente sobre el río Cañobralejo y nosotros continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Octavio. Reiteramos, los operadores de Encale la semana pasada tiraron todo este lodo aquí que ustedes ven y el que está en el carreteable y a la izquierda en la zona verde. Este es el informe de cómo está el río Cañobralejo, su canal, su tanque de serenador, hoy domingo 21 de julio de 2024. Ahí los gallinazos. Por el lado del canal, ya lo dijimos, nos iniciamos estos videos, no habían allinado sino cantidad de garzos, cantidad de plantas y garzos de mi brazo. Sí, lo voy a decir usted de YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook.